Ay, hola Tiene rato que no te veo por aquí ¿Qué te habías hecho? Ah, ya Se fueron a vivir a otro lado Con razón, mira Los dejé de ver Que fue hace como un mes ¿No? Se mudaron Y todos, tu familia Mira qué cosas Sí, porque todos los niñitos de aquí se preguntaban Porque de repente desaparecieron Sí, yo sí me quedé como Pues qué pasaría, verdad Pero qué pasó Ah, no puedes decirme No, pero o sea O sea, qué tipo de razones Personales Pero de tu familia o como Algún problema No me puedes decir Pero fue algo aquí en la colonia O sea Ah, porque habían unos raterillos por ahí No sé si a lo mejor eso Eso los haría mudarse o algo así No, fue por otra cosa Ah, bueno Bueno, pero ¿a qué venías, chica? Ya te he rato que no te veía A cortarte el cabello, ¿verdad? Obvio A ver, déjame ver tu cabello Oye, está muy bonito Porque te lo vas a cortar Está Ya nada más con un Un tratamiento Y se te arregla No te lo tienes que cortar Mira, está Está bien lindo Ya que tú no me lo cortaría Porque Pues sí está como más difícil Como para volver a hacerlo crecer ¿Sabes? Ah, tú quieres Tú quieres cortártelo No, pero pues sí Mira Este ¿Cuánto te quieres cortar? Ah, como por aquí Es bastante Oye, yo no me cortaría tanto ¿Por qué? O sea, ¿por qué te lo quieres cortar tanto? Mira, te digo que está bien bonito Tu cabello Cerrar ciclos Ay, ¿qué es eso? No, es que te digo que la chavisa de hoy en día Habla con unos términos Es que está bien Ah, rompiste con tu novio Y eso, ¿qué tiene que ver? Oye, hija ¿Qué es eso, mi hijita? O sea, no No entiendo qué tiene que ver Lo de ¿Qué es cerrar ciclos? Dijiste ¿Qué pa' qué? ¿O qué? Que no es lo de la lavadora Lo de los ciclos de lavado Y eso Ah, o sea Que quieres olvidarte de él Pero el cabello ¿Cómo para qué o qué? No, mi hijita No, es que a los hombres Les gusta el cabello largo En las mujeres Sí Si te lo cortas Parece sombre Y a ellos no les gustan Ay, bueno Eso dicen, pues Sí, ya sé que la generación De hoy en día Es bien diferente ¿Verdad? Ya cambió Sí, cierto Ya cambiaron las cosas Entonces, lo que es cortar Nada más ¿Por qué rompiste con tu novio? Bueno, cadájen Pero sí la tienes Fía bonito A ver, pues Dime ¿Qué corte vas a querer? Primero te lo voy a cepillar Porque maltratadito Si lo traes un poco Ah, claro Anduviste triste Y todo eso Por lo de tu novio No, mi hijita Pero no te hubieras descuidado No, no, no Mira, los hombres Van y vienen Y si tú te descuidas Tu persona Ya no vas a encontrar más Sí, no Mira, para la otra No sé si No sé cómo estuvieron las cosas ¿Verdad? Si quieres me puedes contar Ah, no Bueno Para la otra No importa Que te haya hecho algo así No, no, no Tú termínalo Y sigue con tu vida normal ¿Qué es eso de cortarse el pelo Por un hombre? No, no, no Es que en los tiempos de antes Ya sé Que en los tiempos de antes Nosotros nos cortábamos el cabello Y así nos iba Sí, con el marido A los hombres les gusta Con cabello largo Sí, largo Pero pues bueno Ya Yo sé que las generaciones Ya cada vez son más diferentes ¿Verdad? Pues no ¿Qué le hacemos ahí? ¿Verdad? Pero entonces dices Que se mudaron tu familia Por un problema Oye Y antes de que te fueras a mudarte Hace como un mes Dices que te fuiste Dos meses antes Pasó lo de Don Chuy Sí Entonces fue Hace como Un mes y medio Hace como un mes y medio Antes de que tú mudaras No supiste nada de Don Rocky Es que eso pasó en tu colonia ¿De qué? Que Don Rocky según se robó algo De la tienda de Don Chuy ¿No supiste? A mí Ay no mijita Pues si pasó en tu calle Pues ¿Dónde vives tú? ¿Te la pasas en tu cuarto? ¿Qué? Ay sí, así es mi hijita Igualita que tú Sí Se la pasa en su cuarto Viendo series O no sé qué Le gusta ver eso En Netflix Sí Ay yo no sé Ni cómo sacarla del cuarto ¿Por qué? Mierda señor Que ahí se la pasa No Yo no las puedo sacar Ahí por nada del mundo Le hablo y le hablo No Es que estas generaciones No sé por qué Les gusta tanto la soledad Oye ¿Por qué será Que les gusta la soledad? En mis tiempos No se dejaban salir En la tarde No regresábamos Hasta la noche No la pasábamos Jugando Con amigos de la calle De la colonia Sí Algo así Te voy a mojar el pelito Ok El chiste es que mi hija No la sacas de ahí Por nada del mundo Por nada del mundo Y te digo que tú estás igual ¿Verdad? Por eso no te enteraste Ay yo quería que me contaras ¿Por qué? Porque Es que como que no te sale Espera Me lo acaba de comprar Mi hijo Pero No funciona muy bien Claro Bueno Yo quería que me contaras Mi hijita Como pues no vas a ver Qué pasa a tu alrededor Bueno El chiste es que Que Sí Le robó a Don Chuy El de la tienda Se llevó unos costales De comida para perro Y comida Ay es que yo creo que ellos Se andan como necesitando Luego se salen los semáforos A trabajar y así Pobre gente ¿Verdad? Dios que pobre gente Pero pues es que Que vienen a traer al mundo Tanto chamaquito Ahí los tienen Mira todos ahí Todos mal No van a la escuela ¿Quién los manda pues? Por cierto Tú ya vas Tú ya estás en edad ¿No? ¿Cómo que de qué? Ah no te hagas ¿Cuántos años tienes? Ay entonces Si ya estás en edad Pues a tener hijos Mi hijita Ánimo Que no vas a tener Tienes que tener Entonces ¿Para qué vienes al mundo? No quieres tener hijos Si te digo Mi hija dice lo mismo Tengo que todas estas generaciones No sé qué les pasa No sé qué les pasa No piensan que el mundo Se va a acabar Si uno no trae hijos Sí Pero necesitamos más Ya sé que hay Sobrepoblación O no sé qué Pero luego eso Se lo inventa el gobierno Luego son inventos Del gobierno Nada más Para asustar a la gente Imagínate ¿Cómo sería el mundo Si bien nadie tuviera hijos? Ah pues no Imposible Mira mi hijita Te voy a poner Este tratamiento Sí Porque si lo traes Medio maltratadito Ah por mi cuenta No te preocupes Este Te lo recomiendo Mira yo vendo abón Sí Este es de abón Para cuando quieras O dile a tu mami Que me puede encargar productos Ya les muestro el catálogo Este sale buenísimo Para el brillo Para restaurarlo Sí Cuando quieras Dile a tu mami Que se venga a platicar conmigo Y le vendo productitos de abón Que a ella le interesa mucho Sí Está baratísimo Baratísimo Bueno te voy a poner Ok A ver En tu pelito Entonces me dices Que no quieres tener hijos Uy no Mi hijita Yo ya te hacía Con hijos Incluso Entonces no te has casado No Con las grandes ya Y con hijos No A ver Voy a empezar a cortarte el cabello Ok Tú me dices En donde Ay no mi hijita Ya quisiera yo Tener tu cabello Y te lo andas cortando Ay no De veras Con estos niños O sea Hoy en día Y tu hermano ¿Qué has hecho De tu hermano? Ahí anda todavía Con novia ya Me lo imagino Si nada más Tienen novia Y descuidan los estudios Trabajo Todo Las novias Los vuelven Ay no Una cosa seria Es que son unas canijas Sí Las mujeres así somos Nada más sacamos billete Ay ni digas que no Es parejo Bueno Ah pero estudia ¿Qué estudia? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿En sistemas qué? Ay no No pues yo pensé Que era como el bañil O algo así No yo no sé De esas carreras Hoy en día Y si dejara Porque luego Nada más pierden El tiempo Sí Hacen gasto En la universidad Y no sé Que tantas cosas Y terminan dejando Los estudios Y las carreras Mejor deberías decirle Que se consiga algún trabajito En no sé Una obra O algo así Como el bañil Les pagan más Ellas trabajo asegurado Bueno Está bien que estudie A ver si Sí se le da la oportunidad ¿Y a dónde se fueron a vivir? ¿O qué? Ah Esas colonias como de riquillos ¿No? Pero tu papá sí tenía Sí Yo me acuerdo Que yo tenía bastante ¿No? En que trabajaba tu papá Porque sí Es como De los más riquillos De aquí De la colonia Pues con razón Se fueron Mi hijita Yo creo que ya no querían Estar conviviendo Con gente pobre Como nosotros O sea Ah es broma Es broma No pues está bien Está muy bien Que se hayan ido mejor A ¿A qué? Está tranquila Esa colonia ¿No? Sí Porque aquí Cada cosa Que sucede Te digo Que aparte De lo del don Chuy Que pasó la otra vez No déjame Te digo Ni te lo imaginas Despuésito De que se fueron Ustedes Pasó algo Que Ay no Ahorita te cuento Déjame terminar Es enredar aquí Tu cabellito Que ya me falta menos ¿Por qué? Me lo tocan Y otra señora Que le haga un tinte Y Y pues ya tiene Su cabello Bien descuidado ¿Eh? Yo no sé Cómo quiere Que le siga Haciendo tinte Se le va a quemar Y no Me anda echando La culpa A mí Sí Entonces tengo Cita con ella A las 5 de la tarde Porque ahorita Últimamente Como que la gente Ya viene más seguido No está bien ¿Verdad? Porque a mí Me dan pues Trabajito Pero si se hace pesado Oye Si se hace pesadito Así Un cliente Tras otro Pues está difícil ¿O no? Yo creo que Ni a Como diría el dicho Ni a la cabra Más buena Le toca tanto ganado O algo así Decía ¿No? No pues sí Yo sí Me gusta mi trabajo Claro Pero a veces Sí hay muchísimo trabajo Bueno Y te decía ¿Verdad? De lo que pasó Después de que se fueron Ustedes No No El chismesote Que te tengo Oye De las puntas Me dijiste que lo quieres De la afilada Nada más ¿Verdad? Ah bueno Sí Entonces Para Para seguirte Cortando Aquí con el Pelicito Ya te puse Ya te puse Tratamiento A ver Si te resulta Bueno Ya sabes Que si te gusta Como te dejo El pelo Yo lo vendo La hoja Para que le digas A tu mami Que venga A echarle Un vistacito Igual Para que ella También se lo aplique En su cabellito Porque pues Ande tener El mismo Sí Pues ande tener El mismo pelo Yo creo Ah bueno Sí cierto Te decía Del chisme Bueno ¿Te acuerdas Tú de la señora Piedad Viviendo calle? Sí La que La de la casita amarilla Esa Tenía el marido Que se divorciaron Y el marido Andaba en Estados Unidos Pues se divorciaron Y todo Pero tienen hijos Y está embarazada Sí Hace poco Nos enteramos Que estaba embarazada Pero El hijo No es ese De su ex marido De ese otro No 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 Estuvo fuerte 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 Cuando nos enteramos No No pensamos Que la señora Piedad Fuera así De ese tipo De personas ¿Cómo que? ¿Qué tiene? Ah sí 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 se divorciaron Con el marido Pero Yo digo Que no debería ser eso Tienen hijos No Imagínate La imagen Que le da A su persona Tener hijos Con uno Y luego con otro Ay no no Mal 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 No saldrá a nosotros No sacó de hace De hecho ya no le hablamos Ya no le hablamos Porque Si nos le hablamos Van a pensar que nosotros Somos iguales No 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 Ella ya vive Sola con sus hijos Ahí en su casa Ya Ya mejor Ya mejor ni le hablamos A ver Cuando venga el marido De Estados Unidos A ver Que se arma Si De que se va a armar Algo feo Se va a armar Algo feo Porque el marido Era bien celoso Bien celoso Pues por eso Se divorciaron Porque le daba problemas Pero imagínate ahora Cuando sentía Que estaba embarazada De otro Ay no No me quiero ni imaginar Pues ya Ya va quedando Tu cabellito Ay tienes prisa Ay perdóname nena Yo aquí agarrándote El chisme Que así Vienen las señoras Y me cuentan Así su lado Que les pasa Y pues uno tiene Tiene mucho que contar Verdad Mira te voy a hacer Con este cepillito especial Unas onditas ya Para que te vayas bien Listita A donde vas ahorita A la escuela Oh Que estás estudiando Ah ya Mira A este le haces así Ya se arman Unos chulitos Así bonitos Y más ahorita Que lo tienes como Mojado Llegándote Desde que pues Se queda de esa forma ¿No? Para que veas Yo Yo sé mucho De tendencias Ay Y como se llevan Tus papis Ya no han tenido problemas Porque antes Se la pasaban Peleando bien seguido ¿Verdad? Ay no Que feo Para ustedes Pues como hijos Es love Pues feito de erizo Ya no han peleado Tanto Ay que buena Mi hijita Me da gusto Me da gusto Me da gusto Oye Tú si conoces A Julián El de la casa Que es mi vecino El de la casa blanca Ah Y nunca le has hablado Porque muchos dicen Por ahí Que ustedes Usarían Bonita pareja Ah No te gusta Ay pero Mi hijita Yo digo Que no debería Cerrarte O sea No estás en posición Para cerrarte Así con los hombres Acabas de terminar Una relación Y pues Bueno fuera que salgas Con alguien más Yo digo Que deberías De conocerlo Todos aquí En la colonia Los veíamos Jugar juntos Y nos encantaban Como parejita Deberías Intentarlo Porque Es un buen chico Como Que le gustaba Su prima O sea Pues si Porque han tenido Algunos problemitas Familiares El pobre niño Está medio confundido Pero Por eso mismo Deberías Tratar de hablar Con él Tener algo lindo A lo mejor Y hasta se Cambia su manera De pensar Si Si me habían dicho Por ahí Que era medio Drogadito Si Si yo lo sé Y también Raterillo ¿Verdad? Pero Tu eres una buena niña Y a lo mejor Tu lo hagas cambiar De pensar ¿No crees? ¿No te gusta? Bueno Pues que se le hace Verdad Pero a veces Las niñas Como tu payasillas Para los hombres Terminan solteras Es broma Es broma Yo nada más digo Mira Ya estamos terminando Ya nada más Te voy a terminar De mojar Tu pelito Dime si así Está bien De largo O te le hago Otra cosa Te lo voy a dar Una despuntadita Rápida Nada más Aquí Si mira Y te voy a atorar Con unos ganchitos Para que Te los presto Ya La siguiente vez Me los devuelves Porque como ya Vas a la escuela Y te quité un poco De tiempo Ya para que te vayas Peinada Te voy a hacer Dos changuitos Aquí en tu cabellito Voy a ir con Otra pinzita Ya después Le dices a tu mami Que me las traiga Digo que me echo Un chismecito Con ella Porque pues ya Tiene un montón Que no nos vemos Va Bueno Tú le dices Listo Mijita Mira Te quedó bonito Tu pelito Si Bien bonito Ya Bueno Vete que Este te va a ser tarde Y ya Ponte las pilas Con los hombres Y no te vas a quedar Soltera Sale pues Adiós Hola chico Ya voy a cerrar Que se te ofrecía Un corte rápido Si te urgía Bueno Ya iba a cerrar Pero te lo puedo cortar Ok A ver Que tipo de corte Quieres Trae una imagen Como ese Ay Ay ¿A poco Tú eres de esos Como que de Cuales Pues es que Esos cortes Y ya los usan Los que les dicen Que ¿Qué es? ¿A poco Tú eres de esos No pues si O sea Está bonito El corte Pero está como Como muy largo Para ti ¿No? Tienes mucho cabello Deberías cortarte Lo más corto Si es que Eso es como Para gays Dicen mucho No eres de esos Bueno Bueno A ver si me sale Porque yo hago Más cortes Normales Si Yo digo Que deberías Es que te corto Si se ve Más varonil ¿No? ¿No te gusta? Bueno Pues que se le hace Te lo voy a tratar De cortar así Ay es que Te digo Que estas generaciones Tienen unos gustitos Bien extraños Pero bueno O seré yo Verdad Que me quede En el parado A lo mejor Déjame Te los empillo Hace ratito Vino una muchachita Que quería el corte Que quería cortar La espera Que porque Cerrando ciclos Que no sé qué Cada cosa Que se sacan Los jóvenes Si Si Por eso Hoy en día Hay tanto trabajo Para los psicólogos Están medios Maldir la mentecita En mis tiempos ¿Cuándo? En mis tiempos ¿Cuándo? No sé yo Haber eso ¿Verdad? Pero bueno Los tiempos cambian Déjame te Te cepillo El cabellito ¿De dónde vienes? Tu hijo Nunca te había visto Ah Nada más Andas pasando Por aquí Yo pensé Que ya vivías En esta colonia Oh ¿Y de dónde vienes? ¿O qué? De la prepa ¿O te la salaste? Broma Broma A ver De aquí lleva un flequillo ¿Verdad? Que no eso es nada más Para niña No ¿Verdad? Hoy en día Ya no existe eso A ver Pues déjame te corto El flequillo A ver Te va a mojar Tu pelito Por aquí Muy bien Sí Yo me aviento Los cortes Bien rápido Porque Pues yo Ya tengo experiencia Ahorita Rapidito Terminamos ¿Y qué hijo? ¿Tú sí tienes novia? Sí Ah Qué bueno Porque Los jóvenes Hoy en día No les gustan Es que las relaciones Digo que la muchachita Que se acaba de ir Ay no Pobres muchachitas De hoy en día A ver ¿Y vas a regresar Más seguido? Pues a ver Qué día vienes ¿Eh? No Pues sí Deberías de venir Si te gusta Cómo te va a volcarte Por regresa ¿Verdad? Ya tendría Otro clientecito Yo Mira ahorita Te estoy tratando Bien bonito Te estoy desenredando Y todo ¿Para qué regreses? A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Listo Te digo que yo Soy bien rápida Sí yo Bien rapidísimo Y ahora más Te lo peino Para que te veas Bien peinadito Está medio sucio El cepillo Porque Ya eres mi último cliente Y pues Algunas clientes Vienen con cada cabello Sucio Ya nada más Te quito los pelitos A ver Si es que siempre Caen No falta Para que no te vayan A estar picando ¿De qué colonia Dices que vienes? Ay Y sos peligrosa ¿No? Sí un poco Sí Sí he escuchado Que Que haya mucho delincuente Listo Cariño Ya terminamos Pues a ver ¿Qué día vienes otra vez? Para que me cuentes El chismesillo De tu colonia Porque sí Hay muchas cosas De ahí Que me han sacado de onda Regresas más seguido Y te hago un descuento Bueno pues ¿Te gustó tu corte? No era lo que esperabas Ay bueno Es que yo no sé hacer mucho Esos cortes Yo soy más de cortes normales Pero el intenté ¿Va? Bueno Te espero aquí pronto No se te vaya a olvidar de venir Adiós Ay pues ya voy a cerrar Doña Martita Ese milagro Déjeme cierro rápido Y ahorita nos echamos el chisme Espéreme ahí en la banquita Allan No lo veas Gracias.